Mi tema de investigación principal es en el área de microbiota en relación a la nutrición. Las microbiotas son todo el conjunto de bacterias que viven dentro de nuestro organismo, que cohabitan con nosotros, que prácticamente estamos hablando de millones de bacterias y esas bacterias pues tienen diferentes funciones y efectos que si son las adecuadas pues nos ayudan a mantener un adecuado estado de salud, pero si tenemos un desequilibrio en esas bacterias que ganen más las bacterias patógenas, que sean las bacterias malas que las buenas, es cuando pudieran aparecer enfermedades. Entonces esta microbiota es importante porque nuestra manera de cómo hacer que tengamos más bacterias buenas que malas, ese principal factor para poder nosotros modular esto es la dieta, entonces ahí es donde entra la parte de la nutrición y cuando tenemos desbalance entre estas bacterias, pues vamos a tener alteraciones en nuestro sistema de defensa que pueden llevarnos al desarrollo de enfermedades desde alergias hasta enfermedades autoinmunes, como pudieran ser por ejemplo la diabetes tipo 1 y la enfermedad celíaca, que son las dos enfermedades autoinmunes más frecuentes en la infancia. Entonces en esas dos, precisamente por su prevalencia elevada, pues es que yo estoy más enfocada en mis investigaciones. Estudiando pues la relación entre entonces entre la dieta, la microbiota, la parte genética y el desarrollo de esas enfermedades y todo con la finalidad de identificar los mecanismos involucrados para posteriormente poder prevenirlas o por lo menos retrasar la edad de aparición de estas enfermedades. Los factores involucrados en su desarrollo tienen que ver con todo el periodo perinatal. Entonces estudiamos factores desde el tipo de parto, si el niño nació por parto vaginal, si nació por cesárea, el tipo de alimentación, sobre todo durante el primer año de vida. Entonces aquí entra si el niño recibió la cancia materna o recibió fórmula, por ejemplo. Entonces el hecho de haber nacido por cesárea, de haber recibido fórmula, de no haber recibido la cancia materna, son factores de riesgo que se van sumando precisamente porque esa microbiota de la que estábamos hablando, esas bacterias, nosotros las adquirimos al momento del nacimiento, adquirimos esas primeras bacterias. Entonces si el niño nace por vía vaginal, adquiere las bacterias naturalmente las que están presentes en la vía vaginal de la mamá, que son bacterias buenas, los lactobacilos, las bifidobacterias, que son las que luego la gente conocemos como los probióticos, son bacterias buenas, a diferencia que si nace por cesárea, por ejemplo, va a adquirir bacterias que están presentes en el quirófano, en la piel de los que están ahí, etcétera, que son bacterias muy diferentes. Después viene la alimentación. Entonces el hecho de la lactancia materna favorece que se queden a vivir aquí en el intestino del bebé esas bacterias buenas.